Para prevenir el dengue, solicitan mantener limpios los patios y los frentes de los domicilios. La Municipalidad de San Luis continúa realizando operativos de concientización y fumigaciones en los barrios. Para hacer más efectivas estas acciones, solicitan mantener el pasto corto en los patios y frentes de los domicilios, además de evitar cacharros que acumulen agua.